Vamos a pedir a la gente de sonido que nos ayude con el canto lema de fondo mientras preparamos a las personas para el autismo. Vamos a pedir a la gente que nos ayude con el canto lema de fondo. Vamos a pedir a la gente que nos ayude con el canto. Vamos a pedir a la gente que nos ayude con el canto. ¡Canto lema! 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 Gracias. 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 un fuerte aplauso un fuerte aplauso muy bien hermanos vamos cerrando y listo ahora Jennifer Jennifer en esta hora especial para que tus pecados te sean perdonados si el Señor te haga palestad Ruth, Memí y tu nombre sea marcado por el Espíritu Santo y recibe la gracia de Jesucristo en esta hora especial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén un aplauso para la gente es un libro para Nascogator Gloria a Dios Amén 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 Domingo 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 en esta hora especial para que tus pecados te sean perdonados tu nombre sea registrado en el cielo recibas el poder del Espíritu Santo y seas grande para el cielo en esta hora especial te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Domingo 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 1, 2 ha sido una mañana altamente bendecida ¿cuántos lo creen mis hermanos? ahora vamos a dar unas instrucciones vamos a ir al almuerzo por nuestras iglesias que están allá en la parte de acá atrás no podemos traer alimento y comida aquí al santuario así que vamos a comer en el comedor o allí en el pasillo lo de la tarde lo que viene de la tarde todavía es maravilloso viene el informe de los administradores que tenemos por acá tenemos testimonios de los cantadores tenemos también los galardones para los ganadores de almas así que no se nos van a defender y nuestro gran concierto con Melody así que esperemos todos de pie vamos a orar nos vemos aquí mis hermanos a las 2 de la tarde así que vamos a comer rapidito y volvemos acá a las 2 de la tarde vamos acá querido padre que está en los cielos tenamos señor gracias por tus bendiciones hasta este momento ahora que vamos a comer estos alimentos que dimos tu bendiciones gracias por ver el video vamos a comer vamos a comer aquí vamos a comer vamos a comer vamos a comer No, 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 no. No, 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 no.